Los pescadores se reunieron con autoridades de la provincia para tratar el problema del derrame de hidrocarburo. Durante el encuentro se plantearon soluciones para reparar las afectaciones que sufrieron los artesanos y sus embarcaciones. Representantes de Petrecuador, Floped, Capitanía del Puerto, Medio Ambiente, Salud y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero se reunieron en el cantón de Muisne con los pescadores para buscar una solución a las afectaciones que hubo frente a la presencia de una película de hidrocarburo que se registró en este perfil costanero el pasado fin de semana. Narcisa Cárdenas, delegada del Ministerio del Medio Ambiente, entregó los informes de análisis que se hicieron en los laboratorios del país sobre el aparecimiento de las manchas de hidrocarburo. Las mismas fueron entregadas al representante de la Federación de Pescadores, Fenacopede. Razón por la cual, como Ministerio del Ambiente, estamos presentando la respectiva denuncia ante la Fiscalía debido a que no encontramos hasta la actualidad con el responsable. Continuaremos con las investigaciones, monitoreos, recorridos, como lo hemos hecho a partir del 28 de agosto del 2015. Hasta el momento se desconoce de dónde provino el derrama de hidrocarburo. Así lo informó el representante de EPP Petroecuador, Luis Villacrés, jefe de laboratorios. Conocer exactamente el origen es un proceso muy complicado y existe una incertidumbre bien grande. Es decir, afirmar que este hidrocarburo pertenece a Petroecuador o que pertenece a otro lado es bien complicado porque requiere de análisis muy especiales, muy específicos. Y sobre todo es más difícil cuando ya ha pasado un tiempo. Es decir, cuando el petróleo, el material se intemperiza. Es decir, cuando pasa por la intemperie y pasa en contacto con el agua, se evaporó. Es mucho más complicado saber la identidad de este material. De lo que hemos encontrado hasta ahora, de acuerdo a los resultados de hidrocarburos totales que nos mandó refinería Esmeraldas, este es un material antiguo. Ya ha perdido las partes más solubles y volátiles de su material. Decir con certeza, este material es de aquí a tres, cuatro meses, es bien complicado. Lo que está claro es que es un material que ya ha perdido sus partes solubles. ¿Cómo sabemos esto? Porque el hidrocarburo disuelto en agua es mínimo, es casi nada. Por lo tanto, la parte soluble de este material se ha perdido. José Benítez, quien es uno de los pescadores afectados y que ya lleva ocho días sin salir a realizar su faena de pesca, salió inconforme a la reunión porque aún no hay resultados. Sí, primeramente no estamos satisfechos y nada a gusto, porque ellos tuvimos una reunión, pero no nos dan. O sea, el petróleo supuestamente para ellos cayó del cielo. ¿Sí? Cayó del cielo. O sea, no vienen a darnos ningún motivo, ninguna solución. Y sin embargo, lo que le decimos es que den una solución lo más rápido porque nosotros vivimos de la pesca. ¿Cuántos días llevan parado? Nosotros tenemos ocho días ya parados y nadie nos reconoce eso. Johnny Pozo, presidente de la FENACOPED, confirmó que hasta el momento son 65 embarcaciones las afectadas y anunció que continuarán en la lucha. Dijo además que de no darse ningún resultado, irán hasta la capital para exponer su pliego de peticiones al presidente de la República. Bueno, nosotros ahorita vamos con nuestros jurídicos, vamos a revisar el informe que nos está entregando el Ministerio del Ambiente. Segundo, ese es como un plan. Y segundo, pues marcharemos a Quito, marcharemos al ministerio correspondiente, al Ministerio del Ambiente, a Presidencia de la República, pero esto tiene que llegar a Quito. Nosotros marcharemos a Quito porque somos parte de la matriz productiva y un sector tan importante como es el pescador artesanal, en este momento está parado y endeudado en el banco. Desde el cantón de Muisde, con imagen de Luis Reyes, Luis Guerra, Telecosta.